Vamos a ponerle como título a esta columna, ajuste a la inversa. ¿Por qué? Porque hay un lugar común cuando se habla de ajustes económicos como los que está atravesando la economía argentina en estos momentos y sobre todo después de los anuncios ayer del presidente Macri y el ministro Dujovne, de que los ajustes se hacen por las buenas, o sea ordenadamente, o por las malas, cuando una situación se le va de las manos y se hace en poco tiempo lo que se resistía a hacer. Hay varios colegas columnistas muy distinguidos que en notas que escriben hoy dicen, bueno, Macri ahora tiene que hacer en seis meses lo que no hizo en dos años. Es un concepto atractivo, pero ojo que es engañoso, porque esto no es lo que prometió el gobierno, el tipo de ajuste que iba a hacer. El gobierno de Mauricio Macri hizo una apuesta muy fuerte a que iba a reformar el Estado para sacarle el peso que significa el Estado sobre el sector privado en términos de impuestos, que en la época kirchnerista crecieron muchísimo, pero creció mucho más el gasto público y por eso terminamos con déficit, a través de una apuesta que consistía en que la economía creciera muchos años seguidos, entonces con un PBI más grande y un Estado que se mantenía igual, se reducía en términos relativos ese peso. Pero la verdad que la historia no fue así, porque cómo se financió ese gradualismo de achicar el Estado muy de a poquito mientras la economía crecía, bueno, con endeudamiento externo, hasta que nos dejaron de prestar. Entonces, ahora, claro, en medio de una crisis que no es una tormentita, no es una turbulencia, en la Argentina el dólar subió más de 100% en ocho meses, y esto tiene impacto sobre todo en los precios de la economía, a tal punto que ahora se tienen que volver a reacomodar, el ajuste se hizo al inverso. En vez del Estado al transferirle, reducir sus costos para transferirle esa ventaja al sector privado, es al revés, se le imponen a través de las exportaciones a todos los sectores, es más equitativo que hacerlo sobre uno solo, aprovechando esa ganancia cambiaria para decir, bueno, trae para acá porque necesitamos ajustar las cuentas públicas e ir a un déficit cero en un año, no en tres, como estaba pactado en el acuerdo con el fondo, no en la idea del gobierno, que era más largo todavía el plazo, y los recursos se transfieren del sector privado al sector público. Esto es el ajuste a la inversa. Hubo mucho pragmatismo porque el gobierno, con toda la razón, dice, bueno, pero quién pensaba en un dólar de 40 pesos hace pocos meses, esta diferencia permite evitar que, en el caso de los alimentos que se exportan, bueno, esto hace que el precio interno baje, porque hay que descontarle ese 10%, que significa esta retención rara, porque no es un porcentaje, aunque tiene un techo de 12%, sino un valor fijo de 3 o 4 pesos por cada dólar exportado, según los sectores. Pero lo que es móvil es el dólar, si sube, bueno, ese impuesto se va a ir licuando, reduciendo paulatinamente, pero si el dólar se estabiliza y baja, va a representar una carga mayor, y no todos los costos bajan, sobre todo en el caso energético. Recién hablábamos de que, como contrapartida de este impuesto, que se veía venir, nosotros lo habíamos adelantado el viernes pasado, en este espacio, el gobierno iba a hacer un ajuste y anunció que bajaba el número de ministerios, pero como dijimos recién, esto es gastopardismo puro. Ministros, que eran ministros, ahora son secretarios, y forman parte de ese menor número de ministerios, pero no se fue nadie, y yo tengo mis dudas de que las estructuras asociadas, los que dejaron de ser ministerios, asesores, choferes, equipos de prensa, etc., se reduzcan, porque no es la tradición de este gobierno que, yo creo que cuando accedió al sector público nacional, le tomó el gustito a las alfombras rojas y a la posibilidad de tener más gasto, y lo que no se ve es austeridad en ese caso, se la declama, pero no se la ve. Y por último, acá hay un tema que quedó prácticamente en tercer plano dentro de la devaluación, el impuesto, las negociaciones con el Fondo Monetario, la ayuda social para los que más lo necesitan, etc., el recorte de obras públicas, que es que lo que sigue dolarizado en la Argentina desde hace menos de un año es el precio de la energía. Entonces, en la medida que no haya estabilidad cambiaria, el precio del petróleo, aunque se mantenga igual, si sube el dólar, van a subir los combustibles, los fletes y la producción de energía, y si bien Macri estuvo hasta hace una semana, un poquito más, en vaca muerta, no siendo que de ahí van a salir exportaciones, primero hay que producir y transportar el gas y el petróleo que ahora empezó afortunadamente a extraerse en vaca muerta, pero de ahí que la Argentina se transforme en un exportador falta mucho trecho, hasta el punto que el propio ahora, rebajado de rango, ex ministro Iguacel, hoy secretario de Energía, bueno, pronosticó para el año 2023 una duplicación de la producción y exportaciones de petróleo y gas. Realmente, con todos estos elementos y hasta que no se cierre el acuerdo con el fondo, podemos llegar a tener inestabilidad en los próximos días, aunque creo que es sano que Macri haya dicho que estamos en una crisis económica, aunque todos lo supiéramos, porque antes no lo decían, y también que se haya buscado una herramienta así como manotazo de ahogado, pero lo negativo es que no se haga nada en cuanto al recorte de otros gastos innecesarios, con lo cual hay que cortar obra pública, hay que cortar subsidios, y eso tiene efecto en el empleo y en el ingreso de mucha gente. Lo dejamos por acá.